La hernia discal es una de las dolencias más comunes de la espalda y te vamos a explicar qué es. Nuestra columna está formada por vértebras, son 24, entre ellas se encuentran unos tejidos llamados discos intervertebrales que sirven de amortiguadores y permiten la movilidad de la columna. En estos discos se diferencia el núcleo pulposo, un tejido blando de textura parecida a un gel que permite y sirve de apoyo a la columna, y el anillo fibroso que contiene este núcleo. En una hernia de disco, cuando este anillo se fisura y el núcleo sale, hablamos de una hernia. Lo más común es que se produzca en la zona lumbar y cervical. ¿Por qué se produce una hernia discal? Uno de los factores de riesgo que hacen que se produzca es cargar objetos pesados de forma inadecuada, llevar a cabo actividades físicas de forma continuada que supongan un impacto para la columna, falta de higiene postural, por ejemplo, estar sentado en una postura incorrecta durante mucho tiempo. El sedentarismo hace que nuestro sistema locomotor se debilite y los músculos no estén fortalecidos. Con esto, nuestra columna recibe mayor carga de peso y presión, lo que aumenta el desgaste de los discos. El sobrepeso también ayuda a que se aumente la presión sobre los discos, propiciando su desgaste. Por otra parte, el desgaste de los discos derivado del envejecimiento puede ser otra causa. Con la edad, se pierde densidad y contenido líquido de los discos. ¿Cuáles son los síntomas que tienen las hernias? En primer lugar, ten cuidado, porque no siempre que te dola la espalda significa que tengas una hernia. Puede tener otros motivos, puede ser una contractura, una mala postura. Dependiendo de la zona que se trate, pueden sentirse síntomas en una u otra parte de la espalda. Puede sentirse dolor en la zona del cuello o en una parte baja de la espalda. La queja principal cuando se produce una hernia de disco lumbar es a menudo un dolor cortante y agudo, dolor sordo constante y difícil de localizar, o bien la falta de congruencia en la aparición de síntomas. ¿Cómo se trata? El tratamiento conservador consiste en la aplicación de analgésicos y relajantes musculares para aliviar los síntomas, así como la rehabilitación. Para contribuir a la prevención, debes evitar las malas posturas, los sobrefuerzos, el estrés, procurar caminar erguido, dormir de lado o sentarse manteniendo la espalda recta. En caso de que vayas a cargar objetos pesados, llévalo a cabo con una técnica correcta para evitar que tu espalda sufra y que se te produzcan lesiones. Si te resultó útil este vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal de Mejor con Salud.